Y ahora para algo completamente diferente. Vamos a hacer algo muy especial porque les tenemos una sorpresa que no les puedo decir aún, pero se van a percatar de ello en no más de un mes. Ahora, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, hermano? Vamos a hacer unas costillitas coreanas, compadito, un glasito coreano y unos chamorros. Nos dimos cuenta que tienen un chingo de... le dijiste, vamos a hacer unas costillas porque este cabrón es una riata para hacer costillas en horno convencional, este de leña. Sin embargo, nos gusta batallar, ya saben, y estábamos viendo que hay un chingo, pero chingo de recetas para costillas barbecue. Entonces, vamos a darle un twist, mamón, ¿sí o no, hermano? Sí, ya para salir, que salgan de lo mismo, el barbecue, borbón, esas chingaderas, vamos a hacer otra cosa diferente, es mamalona. Vamos a hacer algo chingón y vamos a acompañarla con un mac and cheese que me han preguntado muchas veces cómo sale, cómo se hace. Va a ser algo fenomenal y les va a encantar. ¿Estás de acuerdo conmigo, Mileche? Sí. Excelente, manos a la ñonga, perdona la obra. Bueno, pues como ya les había comentado, mijos, les vamos a enseñar cómo se hacen unas costillas. Estas costillas son cargadas, ¿qué quiero decir con eso? Tienen otros músculos pegados a la costilla. Y la que le sea el viking, el viking. Eseganla, hermano, por favor. Y la aldilla y la chingada. ¿Por qué hacemos eso? Porque a nosotros nos gusta que tenga chingos de carnita, papi. Chingos. Entonces, tenemos acá ya nuestra carne. Este carne estuvo en salmuera toda la noche. ¿Por qué hacemos eso? Es para que quede más jugosa, para que el resultado final sea mucho mejor. Y lo pueden hacer con un wet brine o un dry brine. ¿Qué quiero decir con eso? La salmuera húmeda, que es agua con sal y la pueden saborizar con lo que ustedes quieran. ¿Estás de acuerdo conmigo? Con hierbas, salecito, lo que quieran. O pueden hacerlo nada más con pura sal. El chiste es que acepte un poco más de líquido, que no se deshidrate. Es lo que hicimos. Entonces, la costilla por el lado anverso. Hermano, ¿le puedes quitar, por favor, la membrana? Le quitamos la membrana con el afán. Pasa un pasito de servilleta. ¿Me puedes pasar servilleta, señora de Polanco? Gracias. Gracias. Hacemos esto porque si le dejamos la membrana a esta, sobre todo al cerdo. Cuando se lo dejan al cerdo, se contrae y se dobla así, vincular. Como son cocciones un poco más targadas y al final te cuentas, cuando la muerdes, quedan esos pedazos de cosa dura como es esta. Perdón, bebé. Gracias. Quería tocarte con mi carne. Ya sé, gracias. Qué lindo. Con tu membrana. Sí, se dobla bien ojete. Ahora, cuando hacen otro tipo de preparaciones con otras costillas, que sea, por ejemplo, de res, es diferente. O sea, ahí sí la pueden dejar porque se trata de que lo sostenga en el mismo lugar, la carne. En este caso no nos interesa, así que chingar a su madre. Pon el otro, hermano. Pon el otro. Quita este. Ahí está. Excelente. Y enséñales, bro. Y enséñales, bro, cómo se quita otra vez. Espera, bueno, mira. Ahí va. Cuando es esta madre, vamos a darle vuelta así. ¿Sí? Porque si no te vas a traer el otro pinche músculo y vale madre. Pásame la servilleta, por favor. Servilleta en inglés. No es cierto. No, acuérdense que no usen mi inglés. Estoy juegando. Oye, ¿dónde son las pinches costillitas, güey? Ah, esa es una pregunta muy buena. Arrado te la voy a decir porque no me acuerdo cómo se llama la marca. Pues es un cabrón que siempre nos manda, este, todos los productos que son de cerdo volador no identificado. Esta madre, acuérdense que yo la metí en... ¿Salmuera? En salmuera. Entonces, está mojado, es un poco más difícil sacarlo. Y esta parte de la costilla. Por cierto, esta costilla, si se fijan... Sácalo, güey, por favor. Esta va así. Esta me va así. Es el costillar completo. Es el costillar completo, exacto. Esta aquí, aquí le hicimos un corte transversal nada más. Y sacamos... Esta, si la trabajamos más y le cortamos esta parte, es la St. Louis. Esta es la St. Louis. La otra ya es la pinche costilla, la country. Y la chingada. O sea, ustedes saben, porque seguramente viven en un lugar donde hacen pandejadas de esas, y les gusta humar cosas. Es esto. Esto, si dan cuenta, es pura carnita. Esto es pura carne. Ya no llegan... O sea, tienen las costillas aquí, pero la costilla llega hasta acá. No llega hasta acá abajo. Hasta la falda, que es la aldilla. Ok. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, perfecto. Y tenemos también... Chamorri. Unos chamorros. Un pantla. Esto es así. Ay, Dios santo. Bueno. Eres un pelado. Ya sé. Pero con cascara. Bueno, esta no hay que limpiarla mucho, solo nada más lo que le sobra de grasa. Tiene grasa, tiene membrana, quítenselo. Si el animal es bueno, va a jalar muy bien. Aparte para que lo absorba. Yo no tengo problemas porque lo dejé 12, 16 horas, tal vez, en salmuera. Salmuera. Entonces, ahorita es donde entra mi hermano, el vikingo, les va a decir qué es lo que lleva el rup. Ahorita que nos traigan el rup, con mucho gusto les voy a enseñar qué es lo que lleva, porque viene en camino. Entonces, continúo. Bueno, vamos a continuar. Ya nos llegaron los condimentos. Ahorita mi amigo el vikingo nos va a decir qué es lo que lleva exactamente este mejunje. No es menjurje, pendejos. Es mejunje. Y nos va a decir exactamente qué es lo que lleva. Por favor. Este es un rup hecho a base de chile con limón, con chile cambray, chile pasilla, chile morita y chile ancho. Todo se mezcla. Se mezclan los chiles. El mío, el chile ancho. Y se le agrega azúcar, compadre. Azúcar y ajo en polvo. Ok. El azúcar, traten de usar un azúcar que no sea procesada. Y el ajo en polvo o deshidratado, que sea nada más ajo. No le vayan a poner sal ni nada de eso. Porque va a quedar demasiado salada. Exacto. Acuérdense que ya está, antes le pusimos la salmuera. Así que ya aceptó la sal que necesitaba. ¿Estás de acuerdo conmigo? Exactamente. Perfecto. De hecho, van a ver que no le vamos a poner sal. Se va a hacer rup. ¿Tienes cantidades más o menos para que la gente sepa? Mira, son de base de chile con limón, medio kilo, 500 gramos, 100 gramos de cambray, 100 gramos de pasilla, 100 gramos del otro pinche chile de árbol. Y ancho. Y 250 gramos de azúcar y 100 gramos de chile ancho. Todos los chiles son 100 gramos, azúcar es un poquito más, lo doble. 250. 250, lo doble un poquito más y vamos a ponerle no sal. ¿Están de acuerdo conmigo? Este pinche rub que estamos haciendo o el que hicimos o el que hizo más bien este cabrón, yo no hice ni madres, vamos a potencializarlo con sriracha, que es este. Entonces es de los cinco chiles. Diles, ¿cómo se llama, güey? Es de los cinco chiles. Es que lo dices bien bonito, güey. Es de los cinco chiles. Es sriracha. Se le paró al vikingo, se le paró al vikingo. Me estremezco cuando te oigo hablar, güey. Te estremeces pero de lano, no hagas eso. Ahora, vamos a continuar, hermano, por favor. Continúa. Dale. Vamos a expandir un ratito esto. Y recuerden, así levadito. El levado es para que no quede apalmazado y no quedan unas partes más sabrosas que otras, sino que todo quede fabuloso. Aquí, porque el aire me está cargando el palo. Bueno. Sí. Hay que... Eso, ven. Espérate, espérate, espérate. Te traigo un especialista en cosas de esas. A ver, especialistas en dar nalgaditas. A ver, güey. A ver. La señora de Polanco, ya saben que siempre está presente en los mejores eventos administrativos. Dale vuelta. Hermoso. A ver, lo ponemos acá. Tú eras el encargado oficial de las nalgadas, güey. Sí, señor. ¿Cómo no? Nalgadea las cosas. Ve nomás cómo lo traigo de inflamao. Hijo de la chingada. Qué delano, güey. No, aparte. Perfecto. Dale, hermano. Dale unos largazos. Hazla sufrir. Acuérdense que esto nada más es el rub. El rub es esencial antes de ponerle lo húmedo. Después lo vamos a humedecer. El problema es que como vamos a usar azúcar y todas esas cosas que se pueden llegar a quemar, es hasta el último. Son los últimos minutos. A ver, dale, largadita. Ponle un poquito acá, mira. Oh, qué fantástico. Échale el otro de una vez. Hasta para llevar. Dóblele, mijo. Eso. Mijotito. Échale más ahí, mira. Ahí le falta un poquito. Sí, le falta un poquito. Sí, señor. Échale. Échale. Bien, entonces. No pasa nada porque esta manera más saboriza, acuérdense. Ya tiene la sal que necesita. A ver, bebé. Ah, cabrón. Nunca he visto ese movimiento tan extraño. Es que es extravagante. ¿Cómo le llamas a ese movimiento, güey? Se llama 180. O sea, 180. Para los pinches indios que no saben qué putas hablen. Mientos, por favor. Tanteale. Como ya le quitamos la membrana. Sí, señor. Tanteale, bebé. Fíjate, fíjate, mira, hace para acá. Para que veas cómo cambia de color de inmediato. Sí. Por la... La masajeada. Sí, pero es por el chile. Se humedece el chile, güey. Sí, sí, sí. Uy, uy, uy. Ay, tú. Viene. Vientos, vientos. Ahora, después de que usen esta técnica que está usando mi compadre, tengan mucho cuidado cuando vayan a hacer pipí. Eso es. Les vaya a salir el chile. Muy importante porque se les va a enchilar. El chile. Valga la redundancia. Se van a enchilar el chile. ¿Dónde te compraste esas diablas? ¿En Polanco? Sí, muy bien. Pero no por nada, dale la señora a Polanco. Primero, dale un... Sí, masajeale. Pero, ¿qué tipo de señora de Polanco eres, güey? Sí. ¿Eres de las... ¿De billetes o nada más de las... De las show off? De las ricas. Eso, mi rey. De las ricas. Pero renta de sus propiedades. Uy, uy, uy. Como López Portillo. Saludos, presidente. Por eso, pendejo. Pero, ¿qué me dices de Peña Nieto? También siguió la misma vertiente, ¿eh? Muy bien. Échale un poquito más, hermano. Si ves que te falta, póngale más. Si ven que les falta, póngale más. No te limites. Esta madre es la más saboriza, así que... Déjense caer. Como dijo aquel. Vene. A la hora. ¿Cómo ves el fuego? ¿Cómo ves el fuego, mi estimado? Bikini. Está lente. Échale un palón, que eso oiga feo. Vamos a echarle un palito. Échale un palito, eso, hasta atrás. Ustedes en sus casas pueden hacer, pueden emular eso que estamos haciendo. No sé, 180 o 200 grados, no pasa nada. Y van a dar una cocción lenta. Es importante que lo tengan de perdido dos horas. Dos horas, dos horas y media, una cocción lenta. 160, 180. No se pasen de 180 porque va a quedar dura. Queremos que quede muy suave. Entonces, ahorita vamos a taparlo. Pásame, por favor. Aquí está. Cabe recalcar que aquí nosotros lo vamos a hacer sin termómetro porque claramente somos unas riapas. Entonces, no hay pedo. Pero en su casa tiene termómetro, que hay un ataúd y lo van a replicar. Acuérdense de la temperatura y del tiempo. La temperatura. ¿Qué sería cuál? Unas dos horas y media, 160, 180 grados. Pero no vayan a estarle abriendo cada rato el pinche tabú. Sí, no, no lo abran, no lo abran. Ahora. Para adentro. Dale, carnal. Cabrón. Ese pinche humo. ¿Qué es eso, güey? ¿Ese perro o qué es? Pues, me hace llorar. Horneado. Exactamente. Vamos a hornearnos. A ver, pásame el pinche palo ese, Robert. Aunque eso oiga feo. ¿Tiene un palo? Continúa, por favor, con esa preparación. ¿Sabes qué? Métele a la de café. Pásame el de café, ¿no? Por favor. La misma base que usó el caballero ahorita. Si me puedes vaciar este para echarlo aquí, el de café. Eso, échalo ahí, mira. Pórtale. Pórtale. Acuérdense. Vente para acá. Tú eres el embadurnador de cosas. El embadurnador oficial. La única diferencia que tiene, sí, sí puedo continuar, ¿verdad? La única diferencia que tiene este rub, al anterior, es que le puso café. ¿Cuánto le pusiste café? Café. Fueron, es café soluble. Lo pueden conseguir en cualquier lado. Fueron 300 gramos de café. Nada más. Nada más. Se lo agregan al rub que les dijimos y ya tienen un rub de café con chiles y limón. Oh, va a quedar fabuloso. Acuérdense. Y ese es el pedo, que no les dé miedo a mezclar ingredientes, café con limón y todo. No hay pedo, o sea, con madre. El chiste es que ustedes la caguen, acuérdense que es prueba y error. Ustedes pueden hacerlo en su casa. Igual, si tienen, no sé, si viven en Texas, si tienen, ¿cómo se llama? Chipotle en polvo, pónganle también a ese. No pasa nada. Ustedes jueguen con los ingredientes y les recomiendo que hagan de lo mismo, pero cosas diferentes, para que si la cagan, como quiera, tengan que tragar. Eso es muy importante, porque la pueden cagar de una manera irreversible y vale madre. La tragas todo así, la cagas toda una parte nada más. La parte más bonita. A ver, puta, si me encanta que me hagan. Sí, échale un chingo, déjense caer. Sí, y le voy a darles su manoseada. Cuidado que no te gusta eso, güey. Puta. Ay, nada más la... Puta tú. Puto. Vientos. Entonces, vamos a meterlo, vamos a continuar con la cocción y nos vemos en, ¿qué te gusta? Una hora y media. Vamos a checarlo nada más, vamos a dar vuelta y continuamos. Unos semanas nos dice... Saludos, Rafa. Chiquilla. Criaturas del universo están listas para sumergirse en un algo cósmico y extrasensorial. Cósmico y extrasensorial. Alócate, mi Luis. Alócate. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a empezar a hacer un caramelo maravilloso, como se pueden dar cuenta. Un poquito de agua. Para que esto quede maravilloso y ayudarle a la mantequilla a que se deshaga. ¿Están de acuerdo conmigo, chicos? ¡Siii! Andan todos crudos, hijos de su pinche mal. No, así le dimos pesado. Espero que ustedes sí terminen la receta en su casa. Porque, como se pueden dar cuenta, ya no estamos en Finca San Antonio. Ahora estamos en la Casa del Amor San Antonio también. Y... Estamos... Ahorita que se deshaga la mantequilla completamente, vamos a seguir. A ver. Lo que estoy haciendo con esto es un caramelo. Pero no quiero que cambie de color. Por eso le puse agua. Si le ponen... Si no le ponen agua, se va a poner... Este, oscura. Y el problema es que luego se amarga. Sabe de la verga. Sí, sabe... No sé, mi leche, no la he probado. ¡Me cortó Manolo! ¡Me cortó Manolo! Te digo Manolo. No, no sé, no sabría decirte, amigo. Bueno, exótico. Bueno, mientras se hace eso, les quiero platicar una historia. Fíjense que ahorita estábamos... Veníamos de camino hacia acá, hacia la Casa del Amor. Y... Compramos estos brebajes maravillosos. ¿Están buenos, mi leche? Sí. Más con el chamoy, el... Saque del chamoy. De chamoy. Esta mañana trae chamoy, pero le pusimos más. Lo más de mamones. Porque nos gusta el chamoy. Y este... Y de hecho, queremos que nuestros amigos... De... ¿Qué es? De Vicky. Victoria. De Victoria. Nos manden un chingo. No sean culos, mándanos de esta. Está buena. No se ha probado. No compren de esa de la Sol. No sé qué pito. No la mato. La mato, sabe a culo. Se ve a culo de soldado. Un saludo a todos los soldados. Este... Bueno, ya viste mi leche que estoy hirviendo. Sí. Esto está quedando maravilloso. Aunque todavía ni empiezo. Ya está muy bueno. Y... Vean esta maravilla. Bueno. Voy a continuar. Vamos a ponerle... Lo que ya les dije que eran chipotles molidos. Tienen un poquito de agua nada más. Chipotles. Así le dicen aquí luego en el pinche poblano. Oye. ¿Por qué me quitaron mi pinche globo? Esto es un globo. Esto es un globo pendejo. El chivo. Te acuerdas que no sabía que era un globo. Y yo por una madre. Por cierto, chinga, tu madre, chivo. ¡Te la come, chivo! Cada vez que respires, pendejo. Entonces... Vamos a ponerle madras chingueso. ¿Te gusta el chile? A Manolo sí. A Manolo sí. Vamos a hacer esto y vamos a dejar que reduzca un poco. Voy a poner un poco más de azúcar. Esa madre... El azúcar ya es el tanteo. O sea, a ustedes, si les gustan un poquito más dulces, échale más. Si les gusta con menos, póngale menos. Vamos a ponerle el sazonador. Este sazonador... Le pueden poner el que ustedes quieran. Les recomiendo el de la tejana. ¿No? El pariente. No, la tejana. El pariente no. El pariente es otra marca, pendejo. No, póngale la tejana. El pariente no vale verga. Este... Si tienen el pariente, pongan el pariente. Pero yo recomiendo la tejana. Por sabor. Bueno. Vamos a continuar. Por favor, pásame la sal, señora de Polanco. Gracias. ¿Por qué no te trajiste tus gafas? Ahí las traigo, ahí las traigo. ¿Qué? Ahora, si no se dan las cosas, no se piensan abrir pendejadas. Vamos a ponerle el salsa de soya. Acuérdense que estamos haciendo algo muy oriental. No le pongan tanto, porque acuérdense que esto de por sí ya es salado. Y si le ponen sal y le ponen esto, van a hacer un cagadero. Impresionante. Y ahora... Me gustó, me gustó. No estoy nada pendejo, nada. Ponen un chingo más de esta madre. Y vamos a dejar que se reduzca. Cuando esté ya que tenga una consistencia así medio pegajosa, se lo vamos a poner a las costillas. Y las vamos a seguir cocinando a 160 o 170 grados para que se le pegue bien esta madre. Y entonces, vamos a secarlas. Si van a quedar maravillosas, continúo. Bueno, este es el momento idóneo. Ya le puse el glaseado que hicimos. Ya se lo puse. Hay que tener cuidado... Mételo, güey. Hay que tener cuidado al momento de que lo metan al horno, que no esté muy caliente. Acuérdense que tiene azúcar, se puede quemar. ¿Y a qué sabe mi leche, el azúcar quemada? De la verga. Ok. Porque me dijo Manolo. Bueno, entonces lo van a dejar ahí. Yo lo tengo más alto. No se fijen en la temperatura que está ahí. Está en lo más alto. Pero yo soy una reata, ustedes no lo hagan. Pónganlo a 180 grados y déjenlo, que les guste, unos 10 minutos, 15 minutos. Que no se ponga oscuro y que no se queme, como ya les dije, porque sabe a... De la verga. Exactamente. Bye. Autor Manolo. Bueno, miren. Fíjense en el color que tiene. Sí, sí está caliente. Sí está caliente, bien entiéndome. Y... Lo chequen acá. Vamos a cortarle. ¿Qué te gusta de dos costillitas? Veo nomás. Ve. ¿Viste Guillermo Herdes? Ve nomás. ¿Los qué? Ahí quieres cubiertos. Cuidado, ve este pinche Joto. Jotín. Amigos, así es como queda. El platillo que hoy nos ocupó. Espero les parezca formidable. A ver. Y la señora Polanco va a ser eso. Dale, dale. Por favor, cándale. Ahí les va. Ahí, juega la chica. Pues muérdela. La de siempre. Pero a ver, dale un poco de Donald. Sí. Mames, ¿por qué siempre se van por... Por pendejos. Mames. No es un pendejo, hombre. Muérdela bien, eh. Joder, su pinche madre. Ay, cabrón. ¿Qué tal? ¿Me parece verga? Es oficial. Soy una verga. Entonces, ya saben, lo esperamos pronto. Me dio mucho gusto volver a grabar. Ya teníamos sin grabar como dos meses. Pero tenemos muchas cosas que hacer. Nos vemos en todo el tour que vamos a estar haciendo. Y les mando un beso ya saben dónde. Chau, bye. Quiero dar la bienvenida a la fatídica hora de los saludos. Me acompañan el Piloco, el capitán Mileche. Y la señora Polanco, aquí presente. Que no sé si les guste su blusa. Se la acabo de comprar ahorita en el tianguis. Tianguis de Polanco. Y está muy linda, eh. Me gustan más en neglige, pero bueno. José Alberto N.B. En lo que esto, güey, es hacer el pastor y los pimientos. Yo ya me fui a viaje a Japón y regreso. Apenas me están sirviendo. No mames. Para empezar, cállate el hocico, pendejo. Y no escribas mamadas, eh. Pero estamos unos vergasos. Con la mano. Milo English. Saludos de España. Que siempre tenemos nuestros hermanos mexicanos en nuestro corazón. Madre mía, qué hambre me habéis sacado. Ya he mirado dónde comprar por internet esos chiles. Y ya de paso, el queso mexicano. El queso malo. Lo pienso hacer este fin de semana sin falta. De otra manera porque no tengo ese asador. Coño. Bueno, te mando muchos saludos desde España. Y te mando un beso en la fabada. ¿Qué más? Mandujano. No sabía que Homerito tenía una taquería. Un saludo desde Aguascalientes, Chef Galácticus. Aprovecho también para mandarte un beso a la mamá del Capitán Calostro. Calostro. Ya fueron muchas mentadas. Ánimo. Te mando un beso en el ano también. Emilio Barbarín. Besos en el Mofle, Chef. Excelente receta. Educa a los chalanes a que cocinen como tú. No, pues si no me pagaron para eso. Yo nada más fui a hacerme pendejo. Y a que ustedes supieran cómo se hacen los tacos de trompo. Por cierto. Cuñeta. Sí. Andamos de bien mal pinche humor a la herida. Ando bien. Ando bien. Quién sabe cómo. Bueno. Gito Cars. Excelente video, Chef. Como siempre, la mera vena. Saludos cordiales para todo el equipo y su respectivo recordatorio materno. La apreciable Capitán Zacarías. Con todo respeto. Cordiales desde Fortín de las Flores, Veracruz. Te mando muchos besos en tu esfínter. Orocin Carpio. Qué pinche feo nombre tienes, compadre. ¿Por qué te llamas así, güey? Deberías dar un putazo a tu jefe, güey. No. Saludos, querido Chef. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Oye, tienes el don de la palabra, eh. Gracias. Este, Chukilulo, aparte de Chef Brujo, en el minuto 4.45, eres grande, pinche Toño. Me encantaría acordarme qué putas dije, pero. Bueno, gracias. Blanca Maldonado, un gran saludo a usted, Chef. He aprendido mucho gracias a sus consejos. Y estoy disfrutando de ser estrella en mi familia. Para empezar, yo no doy consejos, puñetas. El que da consejos es este vato, Walter Mercado, no es quien verga. Espero que no tardes mucho en seguir haciendo videos, ya que sale muy de vez en cuando. A ver, qué pedo. Va a salir muy de vez en cuando. Le reitero mis saludos y excelentes parrilladas. Blanca Maldonado, Tapico de Tamaulipas, no es cierto lo que te dije. Pensé que eras vato. Es que estoy medio pendejo para leer. El Ferchito. Quiero ser como tú, Chef Toño. Ok. Manuel Duarte. Cállate. Te voy a aruñar. Manuel Duarte, saludos de California. Gracias por todas las recetas galácticas. Y un saludo para el primo Suspiros. Precisamente, ayer queremos decir. Primo, te mandamos muchos saludos. Ya no llegaste al día de hoy. No, no, muerto. Hey, cuatro guácaras aventó ayer. Te aventaste cuatro guácaras. Se me hace que no te está haciendo efecto tus polvos mágicos que estás consumiendo. Por favor. Cambia de dealer. Cambia de dealer. Queremos hacer un atento recordatorio al dealer del primo. Mucho solvente. Sí, por favor. Oye, cabrón, no mames, güey. Se nos va a morir, cabrón. Frank Bell. Saludos, mi Dios intragaláctico. Qué buena receta para los tacos. Saludos al capitán Lechoso. Y ojalá que el primo deje los polvos mágicos en paz un rato. Mándeme una ventana, madre, por favor. Oh, mi gran señor, que regrese el chivo. El chivo, creo que ya está saliendo desde la clínica de rehabilitación donde lo tenemos. Nos enteramos que estamos rehabilitando changos y lo mandamos ahí a la NASA. En diciembre, en diciembre va a salir. En diciembre. Ah, en diciembre va a salir. Espérenlo, el vato. Vamos a pegarle entre todos muy bien. A ver si le quita lo pendejo o lo hacemos más pendejo. Leo Best, 406. Saludos. En la arandela, chef. Una mentada de madre para Don Lactosa. Y a la aspiradora industrial, que es el primo. Como vengan a Aguascalientes y a su feria y a San Marcos. Fíjate que probablemente si vayamos, nos enteramos de que tienen buenos productos allá. Borachísticamente hablando. Y mofles. Entonces, yo creo que pronto estaremos ahí picándoles el mofle. Ahora, Arturo Marroquín. Pinche programa chingón. Saludos desde Bolivia a mi leche y al chef. Tienes toda razón, hermano. Me gustaría que tu país fuera un poco más grande. Pero te mandamos un beso muy caluroso. Muy caluroso. Me invita, güey. Me invita. No, no. Vamos a todos lados. No nos invitaron, pero tampoco nos dijeron que no fuéramos. María del Carmen, nota. Saludos, Toño Méndez. Mi hijo es su gran fan. Mándale saludos. Se llama... Y botito. Se llama Vicente Jerónimo. Vicente Jerónimo Martínez, del estado de Tabasco, México. Espero algún día conocerlos, don Toño. Con mucho gusto, doña María del Carmen y su hijo. Le mandamos también un beso, pero en la ingle. Sí, porque ando bien, quién sabe cómo es. En el chiquitín. Gerardo Iván Aguilera. Saludos desde Morelia. Buen video. Un saludo para el equipo. Y un saludo a la máquina de hacer churros. Para el capitán Mesacas. Un saludo y buen video. Te mando muchos saludos. Ernie López. Excelente video, Chef Galáctico. Saludos desde la séptima luna de Plutón. Ay, hijo de su pinche madre. Está re lejos. Te llega bien lejos tu internet, güey. A ver, Juan Carlos Fregoso. Excelente receta. Like always, Chef Supremo Tigre Toño. Le mando un beso en el aro. Donde Jordan se colgaba. La verdad. A su puta madre. No mames, pinche. Me caen bien los pinches morados. De hecho, yo soy negro de la cintura para abajo. Así que entiendo. Jordan es mi amigo. Vamos a rapear juntos. Saludos al capitán. Me sacan. En mis tareas copié el estilo de nombre de sus videos. Y mis maestros se cagaban de la risa. Sus maestros son unos pendejos. Paulo Ángel. Es más, chinguen a sumar a todos los maestros de este vato. Paulo Ángel. Este sí es contenido de calidad. Y no esas mamadas de andar saliendo en realities de televisión. Un saludo a Primowski y al capitán Lactoso. Pues, cabrón, ¿qué quisiste que haga, güey? Soy hermoso. Tú sales en un pinche anuncio del teletón, cabrón. Solo metemos donar. Vamos a donarte un pito, güey. Vamos a donarte un pinche pito en el culo. Luis Cuchillo. Saludos, estimado chef. Toño Méndez, el más chingón del planeta. Manda saludos, mi Lord Chef. Tacos al pastor con botana incluida. Ja, ja, ja. No entiendo de qué putas te ríes. Gracias. Israel Alejandro Galicia. Chef, eres una eminencia. En la cocina te mando un kiss en el cenizo. En el cenizo. Hijo de su ficha. O sea, en el Jorge, porque está en color cenizo. Este, a ver. Gonzalo Ruiz. Un caga de risa. ¿Cómo se intimida el hobbit mientras que la señorita Laura, cuando tenía 30 años, muy nice con su peinado? Salud, chef. Inventada de madre del capitán Milky. ¿No te entendí ni una verga? Pero tampoco quiero entenderte, así que me vale madre. Te mando muchos saludos, como quiera. Aunque estés pendejo para escribir. Brandon Martínez, saludos perfecto, magnánimo y hermoso chef. Dios de la cocina. Mi leche chinga tu madre de corazón. Besos en ojo del marrano pestañudo. La verga. Oye, cada vez. Están echando más ganas. Cada vez le echan más ganas, eh. Me caen muy bien por pendejo. Sí. Salud. Salud. Sí, cierto. Dime salud, pendejo. Salud. Salud. Este, ahorita continúo, déjenme, me hidrato. Estoy temblando de la chica. Se me hace que tengo fe. ¿Quedó buena? ¿Sí quedó buena? Ya vi. Eric Álvarez, saludos, chef. Toño Méndez, portador del aguante del infinito. Muy chingones esos tacos. Y al capitán Calostro, lo invito cordialmente a que camine sus pasos donde mora su progenitora y proceda a importunarla. Y el primate que ya le baja la limadura del diablo. No lo limita el culero. Besos a todos en la cueva del ogro. La verga. Mames, tengo los mejores pinches seguidores, güey. Los amo a todos. Se ve que fueron a la escuela. Sí. Una escuela muy, muy barata. Sí, sí. Pero me caen bien. Milo Sigala, saludos al dios intergaláctico de la comida y al camarógrafo que transmite el conocimiento a nosotros, los mortales. Y con todo respeto, un saludo a la progenitora, el capitán. Saludos al catador de polvos. Saludos al catador de polvos blanquecinos. Primo, primo. ¿Cómo te extraño? Por cierto. Que sigas vivo. Que sigas vivo. Ayer se pasó a verga el vento. Felicidades, primo. Hay cuatro vacas hacia el vento. Oye, hay que mandarle poner algo en la nariz. ¿Sabes qué, güey? Vamos a extirpar a la nariz, güey. Para que se parezca así a Voldemort. De una madre. A ver, Sergio Hermida. Saludos, saludos desde Nuevo Morelos. Ver un abrazo carnalito. No te voy a decir nada. Ojalá y te caiga un pinche rayo en la cabeza. José Flores. Saludos Chévez de Matamoros, Tamaulipas. Saludos a usted y al capitán Mesaca. Órale, muchos saludos. Patricio, ahora se va a ver, güey. Patricio Acevedo. Ya hace mucho esperaba la receta. Muchas gracias. Hace, pusiste A-S-E. Otra que fue a la escuela. ¿O a la misma? Como que mis querían mucho de esa escuela, güey. Son del mismo salón. Sí, sí, sí. Saludos al capitán Milechi. Saludos a su mamá con cariño. Y saludos al mejor chef de la galaxia. Es vieja. ¿Te mandó saludos a tu mamá? Ah, pues también le saludó. Es que él así saluda. Tiene un tic. No, tiene el mal de Turet, güey. ¡A la verga! Apartando crudo, güey. Estás crudo, sí. No se pasen de gara cuando andamos crudos. Crudo no vale. Pasión por los peces. Me dieron ganas de ir por taquitos. Saludos, chef. Toño, una cordial, cariñosa menta de madre. A mi leche sacas. Ok. Cristian Vázquez. Saludos, chef. Manda la ñonga al metiche. Que te manda la ñonga. ¿Por qué? Pues ahí dice. Por metiche. Ay, quiere que te mande la ñonga. Qué puto, güey. A la verga. La señora que ya va adentro. Ángel Rivera, el mejor chef intergaláctico. A ver cuándo viene a Durango, hermano. Saludos al capi mi leche. Faltó el primo Cotex. Por absorvedor. Un fuerte abrazo. Y un beso de pule fierros. Cotex. A la verga, güey. Yo me encargo, yo me encargo. Sí, muy buena, eh. Manda una mentada para Alejandro Torres, Moac. Por supuesto, Alejandro, chinga tu madre. Nada más porque este güey me hizo reír. Es más, chinga tu madre todos los días. Ramiro Agüero. Saludos, mi chef. Virriondo con los micrófonos que traían los compas de la taquería. Parecía que estaban vendeando cobijas en la feria. Un saludo al primo. En la feria. ¿Le voy a dar tres pesos? ¿Te ves? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál? Sí, sí. Y sí parecen, güey. Y parecen. A ver. Gabriel Alvarado. Saludos al chef más mamalón del YouTube. Saludos a ti al capital mil leches sacarías. Un saludo desde el país de las hamburguesas y hot dogs. Chao. Ah, Italia. Bien pendejo. Me dijo chao. A ver, Gamer Not Pro MX. Saludos, chef. Desde Houston, Texas. Una pregunta. ¿Qué pasó con el Chivo? Se le extraña. El Chivo. Fíjense que le estábamos haciendo un trasplante de ano. Bueno, porque se lo, lo, se le lastimó con un poste de luz, pero parece que ya está más o menos más mejor. Sí. Y este. Se hizo un poco más de holgura porque ya no lo imaginaba. El problema es que ahora se le caen los pedos. Exacto. Nada más es el único problema. Pero está muy bien. Te lo voy a, en diciembre vamos a, voy a ir yo creo que a mi pueblo, voy a Tampico y voy a, voy a invocarlo, voy a invocarlo ahí, porque tengo que hacer una, es una misa negra y la chingada porque el vato está poseído. Escríbanme qué quieren que le haga al Chivo. Sí. Es más, sí, es cierto, escríbanme, escríbanme a mi Instagram. A mi Instagram. Escríbanme, por favor, qué quieren que le haga al Chivo, este, a la brevedad. Y yo con mucho gusto voy a acatar sus comentarios. Vamos a ver, vamos a ver qué quieren que le haga, no sé. Este, Beer and Tacos, 5.40, la piernilla de Toño se puso muchísimo más nervioso de lo usual. Siempre me estoy moviendo así, no me pongo nervioso, pendejo, ¿por qué me voy a poner nervioso? Puñetas, soy fantástico. Daniel Becerril, mi chef dios del multiverso con todo y gemas del infinito. Saludos de San Juan del Río Querétaro, una recordada de moda del Capitán Chispas. Saludos también al primo Canelitas y díganle que ya no inhala azúcar. Veos en el Siempre Sucio, ¿es el problema? Que no inhala azúcar. Aparte no le digas así al cótex. Déjalo en paz. Jacobo Alamea, excelentes tacos, Toño, gracias, yo no los hice, pero gracias. Héctor Galindo, saludos Chef Galáctico Culinario, saludos al Capitán Milk y al consumidor colombiano que está de regreso, saludos desde Denver. Te doy muchos saludos. Por cierto, voy a ir a esquiar a Yes Nomás y espero que me des tu casa porque no quiero rentar hotel. Emanuel Murillo, saludos mi chef y espero que se haya chingado unos tacos con piña para que el primo le sepan mejor los mecánicos. Este vato tiene pedos. Abrazo al Capi Producto Lácteo y beso en el abismo. Te mando muchos saludos. Liz, Liz, René. Ay, qué institucional. Tenga tu madre. Seguro que vas a tener la prepa, culero. Saludos al gran jefe supremo de la gastronomía mexicana. Olvíde lo que te dije. Desde Martínez de la Torre, Veracruz. Sí, qué inteligente eres. Al primo que ya deje las pruebas de calidad del azúcar glas. Fabián Esparza, saludos generosos. Mi chef Toño y al gran Mil Leches. Y al primo Picapiedra, Blanca Colombiana, saludos. Lobo Prime, saludos mi dios intradáctico. Y al capital Mil Leches, un fuerte abrazo. Como siempre, tu receta es una verdolaga en caldo. Me da mucho gusto que me estés quedando pendejada siempre. Lo disfruto mucho. Y quiero decirles también que hoy amanecí con el pito parado. Porque se acostó del lado. Me acosté del lado. Me acuesto del lado, se me para. Tengo un pinche ting nervioso. Cortarse del lado. Sí, se me acueste del lado. Un pendejo. Bueno, les mando un beso, ya saben dónde. Y síganos, síganos, perdón. No tomen mucho. No tomen mucho. Pórtense bien. Ya saben que los quiero mucho. Y les mando un beso en el abismo negro. Chau, bye. Vamos a la verga. Y ahora para algo completamente diferente.